El nuevo año electivo para Régimen Sierra inició desde el primer día del noveno mes del año 2022. El día de hoy, 1 de septiembre, estamos inaugurando el año electivo en lo que es Régimen Sierra. Como nuestro distrito tiene las dos modalidades, aquí en el Cantón Girón y el Cantón San Fernando. Son 21 planteles entre rurales y urbanos que iniciaron las clases, 18 en Girón y 3 en San Fernando. Entran 2.054 estudiantes en lo que es el Cantón Girón y San Fernando en este nuevo año electivo. Las clases iniciaron conforme a la modalidad adoptada hace varios años. Viene de una manera escalonada. El día de hoy ingresan los alumnos de bachillerato y los estudiantes de inicial y preparatoria. Para el día 2 de septiembre ingresan los niveles de elemental, media y superior y el día lunes estamos trabajando normalmente todos los niveles de acuerdo a los lineamientos envandados por el Ministerio de Educación. A decir del funcionario educativo distrital, los planteles cuentan con personal docente e insumos didácticos necesarios. El personal docente en cada una de las instituciones, están todas las escuelas, colegios con la planta docente normal. Respecto a los útiles escolares, mencionó las disposiciones para docentes y padres de familia. El Ministerio de Educación siempre está predispuesto y velando por el bienestar. En cuanto se refiere también a la lista de útiles escolares, el Ministerio tiene una página. Entonces los docentes, las autoridades tienen conocimiento, qué es lo que tienen que ellos pedir. El Ministerio está ayudando en lo que son los textos, está ayudando también en lo que son los uniformes y también cualquier inquietud o duda que tengan. Llamar al distrito en caso de que a veces pidan libros que no están dentro de la lista de la página del Ministerio. De la misma forma no es permitido sugerir desde la institución los puntos de adquisición de uniformes ni útiles. Si alguna autoridad a veces piden y direccionan a alguna parte, eso está prohibido. Todos los padres de familia son libres de comprar su lista de útiles escolares donde ellos vean conveniente. Con relación a la escasez de uniformes, cambios y o exigencias para la adquisición de los mismos, dijo que... ...y fue muy clara la Magistria Joan Abad que los estudiantes pueden ir con sus uniformes que tienen anteriormente. Aquí no haya por el momento cambios de uniformes, no se puede exigir al estudiante que vaya y compre otros uniformes. No, tienen que seguir con los mismos uniformes. Si algún estudiante por AOB no tiene su uniforme en perfectas condiciones, tiene que conversar con la autoridad... ...para que la autoridad le dé un tiempito para que vayan ellos, sus padres de familia, ahorrando para que puedan adquirir. Ustedes saben que venimos de una pandemia, pasando una crisis económica. Entonces poco a poco nos vamos a ir reactivando, entonces los uniformes son los mismos. No ha habido ningún cambio de uniformes, así que esa indicación tengan presente, estimados padres de familia.